Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Yo soy José Baltazar, Oriana. José Baltazar. Mire, esta cara empieza, yo pues empecé de ordenanza, o niño más bien dicho, una comandancia de la Policía de Hacienda. Sí, sí, de la PH, en Cancasque. Por cierto, sí, sí, al otro lado del EMPA. No, no, olvídense, ahí era muy pesado. Lo bueno que la guerrilla en ese tiempo no atacaba fuerte, estaban mal equipados, no tenían equipo, no tenían armas ni personal, mucho creo. Sí, ahí iniciamos nuestra carrera, a finales del 79. Pues es una historia larga, de hecho, ahí estuve un tiempo, no estuve mucho tiempo allí, pero ahí me instruyeron los PHs en ese lugar. Aprendí mucho el manejo de varios tipos de armas, como el Checo, el Garan M1, la Carabina y el G3. Sí. Entonces, posteriormente, después de estar un tiempo ahí, como pues, es que mi edad no era correcta para entrar al ejército todavía, no tenía la edad, pues, me hacían falta nietos. ¿Cuántos años tenías? Pues en ese tiempo, yo tenía 13 años. No, pero... Era un niño, era un niño, correcto, correcto, era un niño, era un niño, así es. Pero, ahí nos atendieron y pues nos dieron trabajito. Yo, de hecho, yo empecé jalándole la comida a los PHs, de ordenanza, niño. Después de eso, ya que aprendí más, me dieron chance de que ya, pues como sabían ellos, había confianza en el manejo del G3. Fui rápido en aprender eso. Entonces, ya me daban un sueldo. Había un sueldo en que me lo hacían entre los agentes, parte por parte. Sí, todos colaboraban. Claro, todos colaboraban con 25, creo, cada uno por ahí me hacían el sueldo. Pero yo ya cubría trincheras, porque después me pasaron ya al grupo allí con ellos, a andar patrullando con ellos. Entonces, fuimos a varios lados por ahí, por esa zona, a Potónico incluso. Operábamos una zona que se llama Guillenes, el Portillo del Norte, la parte del Empa. Ahí hasta un lugar que se llamaba el Empalme íbamos. Y subíamos también a Hilo Vasco, íbamos a ser mandados por allá también. Ok. Pues la que más me llama la atención, bueno, quiero seguir con la parte ahí, porque lo que quiero decir es que dejé ese lugar, de ese pueblo de allí, porque como estaba bloqueado el acceso para ahí, no había buses ni nada. Nosotros la única salida que teníamos era sobre el Empa, a salir al embalse, atravesados para Cancac, y así era la ruta, no había otra ruta. Sí. Entonces, se dio la oportunidad que unos agentes marquearon, fueron a hacer una balacera, y a hacer la balacera, pues lógicamente, yo no sé, qué tan duro fue el problema, pero en fin, que le dieron la baja a tres agentes. Wow. A tres agentes. Le recogieron las armas, y bueno, pues lo sacaron de la comandancia. En ese tiempo, se da la oportunidad de que iba a haber comisión para la central de la PH, y yo me pego allí, como de salirme también de allí. Sí. Entonces, me vengo, y pues ya cuando llego a San Salvador, yo me contacto con mi primo, que había sido motorizado por mucho tiempo, y le digo yo, bueno, yo vengo de este lado, y pues quiero ver si me ayuda a conseguir trabajo. Él se las podía ir en la Policía Nacional. Y me dice, no, no te afligas, me dijo. Y me llevó a la comandancia de San Marcos, allí cerca de San Jacinto. Wow. Me llevó allí, me presentó como el comandante local, y le dijo, no, aquí lo necesitamos, le dijo. Entonces, me dijo, ¿tú sabes usar armas? No, sí, yo sé, ya me enseñaron cómo está. Ok, aquí a ver, trabajo para ti, me dijo. Y me dieron un Garan, un Garan M1, me dieron un informe, y allí estuve en Defensa Civil un tiempecito, un tiempecito. Cuando hubo oportunidad de entrar al CIFA, fue que yo me fui porque andaban reclutando, y es más, nosotros reclutamos a los que íbamos a llevar. Sí. Y yo me pego en ese grupo, y yo me presento al CIFA. Sí. Ahí, pues, sacaron el grupo de los que tenían escuela y los que no. Yo, de hecho, ya tenía mi certificado de noveno grado, que apenas, razando, razando, lo logré sacar, porque me vine de donde yo vivía. Sí. Y, pues, los que tenían de sexto para arriba, dijeron, los que tienen certificado de sexto para arriba, hasta noveno, lo que sea, preséntelo. Entonces, yo lo llevaba conmigo. Me acuerdo que llevaba enrolladito el cartoncito. El cartoncito. Sí, un cartoncito del certificado. Y me dijeron, bueno, y vos, bichito, ¿qué venís a hacer aquí? Me dijeron, si vos eres un niño, vos no vas a aguantar. Ajá. Entonces, pero, en fin, como venía recomendado, no me podía detener nadie. De ellos, de los cabos que están ahí, me pasaron y yo, no, pues, pasa. Y así sucesivamente se dio que yo entro al CIFA, agarro el entrenamiento, me empiezo a entrenar. En el curso de comunicaciones, que usábamos los tendidos alámbricos, con el alambre de campaña, y todo eso los entrenaron mucho. Y la comunicación, el código Morse, alfabeto fonético y todo ese detalle. Cuando ya estábamos aptos, como radiooperadores, nos destacaron a las unidades militares a distintos lados del país. Sí. En la cual me asignaron la sexta brigada, que en ese tiempo era de M4. Ah, sí. Básicamente. Llegamos, cuando llegamos nosotros... No, no, no. No, 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 en Usulután. En Usulután, vea. Ah, sí, Merito, ahí era en Usulután. Sí. Entonces, llegamos y que creen que estaban reclutando, tenían un pelotón de civiles, y nos meten de instructores de ellos, que les diéramos instrucción nosotros. Sí. Sí, sí. De instructores. Entonces, recuerdo, recuerdo, llegó también, no me recuerdo a qué fecha exacta, pero llegó un grupo de cadetes también ahí. Sí. Cuando los cadetes llegaron, ellos tomaron el mando de la instrucción y nosotros pasamos la fila. Sí. En ese hirve estábamos, se da la casualidad, allá, ya por mayo del 82, un día viernes, como a las 11 del día. Sí. Fue que nosotros íbamos con rumbo a apoyar a una unidad que estaba bajo combate en Ciudad Barrios. Era la guardia que estaban atacando y a una unidad de la tercera brigada. Precisamente el que estaba al mando de la tercera brigada era mi coronel Flores, Jaime Ernesto Flores. Jaime Flores, sí. Sí, y nosotros nos desplazamos desde la base en el DN4, porque no era sexta brigada. Correcto. Y salimos en tres camiones, un cama larga y dos reos con rumbo a San Miguel. Llegamos a la guarnición de San Miguel, nos recibió mi coronel Flores, nos dio instrucciones, nos dijo que tuviéramos cuidado en la zona de Chapeltique. Nosotros no sabíamos, pues, dónde era eso. Bueno, primera vez que íbamos para allá. Pero, en fin, ya que digo, tengan que ir en esta zona, porque aquí ya han habido muchas pescadas, han habido bajas y todo ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, bueno, salimos al mando de mi capitán Rivera Alemán. No me acuerdo, pero era Rivera Alemán, un morenito, colocho. Sí, sí. Sí. Y salimos para allá, incluso iban unos cadetes también. No me recuerdo si dos o tres, o uno, y un oficial también un subteniente, creo, en ese grupo. Sí, íbamos para Ciudad Barrios. A nosotros nos emboscaron, hay una recta, un pedazo de calle recto, así que ya en Boca, en donde al lado derecho sale el desvío para Sesori, y continúa para Ciudad Barrios. Para Ciudad Barrios. Por ahí parece que hay un puente. Sí. Entonces, había un caserillito ahí en la esquina, antes, en esa recta, los comimos la emboscada. Yo iba en el primer camión adelante, en un cama larga, porque por cierto, no iban todos los soldados. Teníamos que ir todas, era la compañía de mando y servicio. Sí. Entonces, la primera vez que iban los reclutas, que habíamos estado entrenando, nosotros ya los llevábamos ahí como soldados. Y los reclutas tenían miedo todavía. Pues claro. Pero íbamos en ese tiempo con G3, todos en G3ados. Sí. Entonces, resulta que, bueno, llegamos, como les digo, allá a San Miguel, nos dieron la instrucción, y ahí íbamos allá en el rumbo, allá en el desplazamiento, y ahí los emboscaron. El camión de adelante, no recuerdo muy bien si fueron dos Claymore o tres Claymore. Pero esa cama larga, en donde yo iba, quedó inservible. Empezó a botar la solución, agua, chorrea, gasolina y todo, porque voló el impacto contra el cerco. Sí. Y para colmo de males, los tenían emplazados a 1.50, se me hace, a mediación de la loma. Ajá. Entonces, cuando pasa el ataque, empieza el ataque, más bien dicho, yo no vi reacción de ningún soldado. Y eso sí me impactó, digo, aquí nos acabaron a todos, porque incluso yo sentía que estaba herido. Yo pensé que tenía hoyos perforados en mi espalda y me tocaba así detrás de la mochila. Y Dios mío, Dios mío, entre yo en aquella idea, en el momento, ¿no? Claro. Porque, en un pacto, los primeros tres soldados, cuatro que iban al frente, unos con la 60 en la capota, ese le decían el pollo, y me acuerdo que un cabo López Dávila, que le voló un pedazo de cabeza al charnel de una Claymore. En fin, esos cuatro murieron, allí quedaron, allí quedaron, encima de la capota del camión. Y el resto que volaron a distintos lados, porque yo ni sé si íbamos, como íbamos en movimiento, pero yo no sé si el camión se paró en el impacto ahí o avanzó un poco, porque yo después vi la reguera de soldados en la calle y nadie reaccionaba. Entonces, hasta yo estaba lleno de polvo y yo decía, no, pero señor, yo estoy herido, yo me siento, yo sentía hoyos, ¿no? Y pues uno no haya que hacer porque nadie toma el mando, porque nadie tomó el mando en sí, ahí nadie. Sí. Entonces, iba un subterento, creo que era acá, un subterento, no sé, uno ya pidió Pérez Pérez, se llama Amado, Amado Pérez 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 Pérez, entonces yo veía que era un flaquito, entonces, y era mero char el subterento ese, pero pues, ¿cómo éramos camaradas y estábamos en la misma sala de radio? Le digo yo, mi subterento, topemos al cerco, topemos. Ah, pues, me dijo él así, y nos fuimos al cerco y empezamos a atacar a la posición de arriba, porque yo no vi a ningún soldado que reaccionara más que la tendalada y la sangre que bajaba entre la cama y el camión que iba como una correntada bajando para, pues, cayendo al piso, ¿no? Porque allí huelía a pólvora, había humo, polvo, uno quedó aturdido que yo ni sé, yo en verdad ni sé qué es lo que pasó, porque yo solo aparecí del suelo, ya pues, del impacto. Y la llorazón de soldados, unos con las tripas de fuera, otros con pedazos de orejas, pedazos de nariz, volados. Ese cabo que le digo que un charnel le voló como la parte alta de la cabeza, le voló un pedazo, como un pedazo, le digo que le voló un pedazo. Se le miró a todo, le cortó como una, como una hacha, como cuando una hacha le corta. Entonces, aquella llorazón de soldados ahí, oíganme, y unos mamás, y todo el ruido, y nadie, no había reacción, mi hermano. En eso, yo más bien me recuerdo que cuando yo empuñé mi G3, la mano, la tienda estaba, se me sentía que se me pegaba a la empuñadura del G3. Y yo dije que, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Quizás pensé yo que aceite se me ha caído. Y cuando me veo la mano, me la veo roja de sangre, la sangre pegada con la empuñadura. Y me dolía el pie, porque en todo el movimiento yo me tuve que en rodito llegar y caía un charco de agua, con unos chanchos que estaban por ahí en la sombra. Sí, sí. Entonces, me dolía el pie, pero yo no sabía qué era. Pero es que ahí me ha caído una esquirla, que se me ha ido por la lengua de la jungla, y como esa es tela, me rompí un poquito y tenía el charco de agua en la pierna, en el pie, en la plataforma abajo. Y la mano también, pero es que esquirlas pequeñas, pero sangraban de todas maneras, y dolían, ¿no? Claro. Entonces, después de eso, cuando yo no vi reacción, en ese momento fue que yo ubiqué al que estaba con la .50 haciendo los pedazos, pasando los camiones desde arriba, desde mi acción de la Loma. Porque si usted conoce ahí, antes del desvillo está una elevación. Sí. Hay una elevación. Y hay unas casitas del lado. Sí. Que, por cierto, duró el combate como unos 45 minutos, y después quizás los guerrilleros ya empezaron a huirse, porque vieron lo que habían hecho, todo ese rollo, y pensaron que lo íbamos a envolver, creo yo, que no han de haber sido muchos. Porque el camión, el reo que iba al centro, lo agarraron a batazos. Entonces, ellos, yo no sé cómo fue su reacción de ellos, yo estaba engrescado en el problema adelante. El reo que iba atrás, empezó a envolverlos a lo que riesgo, hablando. Entonces, nadie daba la orden ni nada. Yo agarré una granada. Y le pongo al fusil. Y no sé, yo estaba ubicando desde un clarito de las ramas, donde se disparaba con la metralladora. Entonces, esa dirección, yo aventé la granada, que por cierto, estaba medio como, como medio enrollado, el ojo donde estaba, y nomás me anclé el E3 en la pierna, y la dejé ir, y se fue en esa dirección, que por cierto, cayó ahí donde estaba el jodido, ese que estaba con la metralladora. El que estaba haciendo los pedazos. Lo estaba haciendo, barriendo, lo estaba barriendo a toda la calle, a todos de la calle. Entonces, ya no se oía el combate fuerte. La guerrilla bajó la fuerza del combate, y dije yo, oh, quizás, quizás le dimos al que era, ¿no? Ahí le cayó de suerte, ¿no? Sí. Entonces, ya empezamos la reacción con este, pero espera, es que no, él solo nos quería cruzar. Pues yo cuando vi que él se quedaba viendo y medio aguitado, todo mundo aguitado. Digo yo, no, hombre, topemos, topemos, le digo al cerco. Entonces, cuando topamos al cerco, uno apoyando y el otro avanzando, a modo que cruzamos la calle, agarramos una columnita de unos que estaban, venían por ahí, por el cerco, pero ellos se identificaron como, como pescadores. Ok. Cuando yo les puse el fusil, les digo, levanten la mano y tiren las armas. No, 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 nosotros somos pescadores, venimos de pescar, pero eran varios, como unos ocho. Sí. Entonces, les dije, al suelo, todos, y no intenten hacer nada, y pasen aquí, arrastrándose aquí a la par donde yo estaba ahí, hasta que pasó el último, y les dije a los demás, hey, ya, ya empezó el movimiento con los del camión del centro, que empezaron a apoyarme, y les dije, cáigan a estos ahí, ténganlos ahí, vean quiénes son, y yo y el Pérez Pérez y otros que se los pegaron, ya empezamos el desplazamiento, a ver que, que se hallaban los desplazamientos y subieron por unas casitas de un camino que ibas ahí para arriba, que por cierto, llegamos a una casita arriba, en donde la señora que estaba ahí nos dio un poco de tortillas, con cuajaditas frescas, no, hombre, qué rico se sentían las tortillitas después de ese devanón, oiga. Sí. Y me dice la señora, nosotros, dice, no podíamos avisarle a ustedes, dijo, porque aquí estaban los guerrilleros, dijo, y ellos vieron cuando venían los camiones allá, y nosotros los vimos, pero dijimos, pobrecitos, los soldados ya los van a agarrar aquí, estos jodidos, dije que, entonces pues no podíamos hacer nada, dijo la señora, y le digo yo, bueno, eso sucede, pues ni modo, ustedes no pueden hacer nada. En fin, que hicimos el rastreo en la zona, y después de que ya pusimos seguridad perimétrica, después del rastreo, a lo que encontramos, no encontramos nada, sino la regazón de muertos, y aquí hay un puño de G3 estirado, como un bloque de distancia ahí por toda la calle, lanzagranadas, M60, mochilas, gorras, un solo de papaye que había allí, mi hermano. Entonces, y aquí hay razón, aquellos soldados con las tripas de afuera, y empezamos a mover, no hombre, los muertos de arriba, esos ahí quedaron tiesos, los demás empezamos, los heridos, a sacarlos, y a meternos a la cama, el camión, y los remolcamos en ese camión, con el reo para la tercera brigada. Ya el combate prácticamente, había terminado, después de, ya había terminado, porque la guerrilla había corrido, y nosotros, a mediación, ya no pudimos llegar a Ciudad Barrios, porque tuvimos que quedarlos, en la noche ahí, que por cierto, en la noche hay una patrulla de unos guerrilleros que tenían borrachos, y le dije yo a mi, a mi capitán Rivera Alemán, les damos, no, no, me dejaron, me dijo, en la calle, ya que salgan, me dijo, pues dispárenle, y así fue, los armamos un, un golpito que estábamos, y con las 60, hasta que habían pasado, les disparamos, pero pues, no sabemos, y les pegamos, pero la verdad que nos agarramos, y nos hubiéramos agarrado, hombre, si iban de abracete hasta borrachos, se oía que, pues, iban hablando, ellos, los, si por, que decían que, que venían de un baile, un lugar que llama Tangolona, no sé de dónde sería, qué sería, si pueblo, qué, pero lo que le quiero decir es que ahí amanecimos, el día sábado, prácticamente, ahí estuvimos temprano sin comer, porque fue un helicóptero, creo que los comida, y los regresaron a puros balazos, no pude entrar, no pude entrar el día que íbamos para allá, porque nosotros no llevábamos ranchos, ni los latas, ni nada, pues en el tiempo no había nada de eso, no había nada, solo íbamos a apoyar, y nosotros, después de la emboscada, pues gracias a Dios salimos bien, de ahí mismo los hemos regresado, ya no continuamos a barrios, porque ya había pasado ahí en Ciudad Barrios, bajó el combate, ya controlaron todo allá, y pues la guerrilla se retiró, así que es la narrativa. Somos un canal diferente, que te lleva las historias, que te harán sentir el momento.